Hermanos, hoy voy a leer un poco de la Palabra de Dios, Juan 3.16 Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel en el que no se pierda nos tenga vida eterna Gloria a Dios Dios me amó a mí y me amó a usted Y si no tiene a Jesús en su corazón, ¿qué está esperando? Yo lo invito para que tenga a Jesús en su corazón Paz Paz